buenas tardes bienvenidos a esta transmisión de la división de ascenso la jornada doble jornada 10 alebrijes contra mineros de salud de resto garcía un poquito ahí el silbato colocando los cronómetros a tiempo y ahora arranca el partido es la jornada 10 el ascenso mx 0 en el tecnológico de oaxaca por cierto un partido que también se ha ido a cabo temprano la primera notación vieron ustedes el centro aparece daniel cervantes y el primer gol del partido para el conjunto de alebrijes el 1 por 0 es el 7 sergio nápoles quien finalmente conecta la pelota para batir al arquero sebastián fácil y de esta manera vamos a verlo nuevamente en un abrir y cerrar de ojos bien ustedes allá van los de esta altura a buscar el remate de cabeza a colocarse en la zona de la media luna y esperar el silbatazo del árbitro para que venga el cobro centro cabezazo y fácil quedándose sin problemas con el balón pertenece esteban lópez el lateral por derecha alfonso emilio sánchez interviene flores y entrega al manu pérez la pide más corro ya no espera verá allá va héctor más coro héctor alejandro más coro 21 años más coro en el servicio el remate de cruz y el vuelo espectacular de velázquez en lo que parecía el gol del empate fue finalmente luis hernández buena abuela vela carlos velázquez remate de luis hernández seguimos uno por cero a favor de la marca de lópez atrás para juan carlos iván pineda hernández el manu flores el manu pérez el manu saca servicio el remate con la cabeza nuevamente de luis hernández le vuelve a ganar a la defensiva de la briga es por arriba llega a las manos de vela de carlos velando más corro la finta sobre nápolis más corro en el servicio el rechace que le queda juan carlos iván pineda entrega a eder cruz segundo poste el gol de mineros no travesaño contra remate se marcaron pero sigue llegando el año con el silbante del encuentro con el árbitro del encuentro ahí vemos a los seis jugadores de mineros buscando el remate al meyde está fuera del área para un posible contra remate allá va la pelota se levanta hernández martínez gol 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 de mineros otra vez la gana por arriba luis hernández y guillermo martínez que parece entró a ver si le da tiempo para conseguir el gol de la victoria tuvo una en el remate tiro de esquina de daniel cervantes rosel la marca de ramos para ese penalti 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 para el ebrijes y Pena reaccionó a Lebríguez y ya consiguió la pena máxima. No lo puede creer Karevich. Malán, pierna derecha. Allá va Malán, Malán, Fassi. Fassi en el fondo. Levanta la mano y evita el gol del triunfo para Lebríguez. Así lo celebra Sebastián Fassi. Casi no había tenido trabajo en este segundo tiempo. Estamos uno por uno. Sí, francamente. La pelota con Heriberto Aguayo. Martínez. Ya le esperaba ahí Villegas. Y arranca Islas. Y le mete piernas Islas. La salida de Fassi. Islas, Islas, gol. Gol. De Alebríguez. Arrancó Marisla. Definió para abajo. Ante la salida de Sebastián Fassi. En estos momentos silbatazo final. Lo ganó Alebríguez. Gracias. Gracias.